Tengo dos preguntas, ¿puedo? Ok, la primera, queremos saber cuándo inicia tu gira en México y si no tienes miedo de presentarte allá en México especialmente. Fíjate que pues ya tienen tiempo esperándonos en México y en las páginas de internet, cuándo vienes a Aguascalientes, cuándo vienes a Mazatlán, Los Cabos, La Paz, muchos lugares de México quieren que regresemos, más las fronteras que es Tijuana, Mexicali, pero están pláticas, no sé si a mediados del año, a lo mejor cuando salga el disco en primer ministro, pues a lo mejor que nos echemos la vuelta por allá. Yo pienso que vamos a ir con más seguridad, la compañía yo pienso que va a tomar más precaución y pues a trabajar. ¿Colima? Colima no sé si tomáramos la decisión de volver a ir allá. Yo pienso, tengo muchos fans en Colima, tengo un club de fans en Colima y pues ellos quieren que regrese, pero pues esperemos y se tranquilice todo por allá en México, ¿no? A lo mejor ya cuando cambie el gobierno todo va a estar mejor y nos echamos la vuelta. Bueno, cambio, pero me desvío un poquito. Aquí en Los Ángeles las chicas te adoran y claro, aquí ya hay varias que les gustaría verte en... Así medio... ¿Ya ni mereces hacer un calendario así medio coquetón? La verdad que tendría que... Tendría que... Con un chocito, ¿no? No, la verdad que tendría que dejar un poquito la gira y por un lado empezar a ponerle más atención al gym y comer diferente y prepararme, ¿no? Para esa sesión de fotos y preparándome yo pienso que sí, pero si no me preparo yo pienso que no. ¿En el futuro sí? No creo. ¿En el próximo? Depende. ¿Félix? Gerardo, usted es un gran artista, lo felicito. Gracias. Lo conozco de hace mucho tiempo y me gusta mucho cuando toca la guitarra. Me hubiera gustado que en el acústico tocara un poquito la guitarra. Y piensa dar... Primera pregunta, se las digo rápido.